Ya sé, vamos a aprender de cómo ganar siempre en partidas de diálogo escuadra. No me caes de ahí. Mira, te lo voy a enseñar hasta que veas. Mira. Mira, ve. Te voy a enseñar hasta que veas. No te cuento nada. Mira, te voy a hacer el busco para que se me pegue. Mira, te voy a hacer el busco. Mira, te voy a hacer el busco. ¡Ay, chorizo, se me apagó! A ver, ¿qué busco, según tú? Ya te dejo encontrar un carro. Ah, para sube la foto. Vale, que no sé, no sé. Ese no es, ya. Yo ya lo vi. Vamos a hacer las capetas. No la tienes pintada. Está saliendo. Ahí está un carro. Este carro no es. Es el de agua. Ahora le puse una caja de agua. ¿Cómo no? Hay camperos en factores. Se tiene miedo. Él no tiene miedo. Él no tiene miedo. Apúra, tío. Yo no estoy en la garita. O sea, qué mentira. Este carro no es. El de agua. Acá hay otro enemigo. tiene 14 esa no es tu caja ¿quién es esta? ¿esta? sí es no es cierto, la tuya quedó adentro ¿por qué no? no, ve para allá para que veas para el otro cuarto hasta el mentiroso vale, caja no tenía para acá ¿para acá? ¿te vas a lavar? ¿cómo que? ¿vas a lavar? no hay agua ¿esa no es tu caja? ¿ah? ¿esta? porque ahí había una kill esto tiene muy magia de acá oye, ya lo vi monta, mentiroso vamos a decir que a ver, ¿cómo es que dices que la varita sabe qué? aquí está a ver, sí es cierto ya ves que no es tu caja ¿no era tu caja? ah, vale hazlo con la mira así te apuesto que de uno lo matas mira, mátalo es que le quiero dar fechas ya ves que a uno lo matas ¿viste como 10 fechas? ah, vale pero es un ruido ya estoy grabando pero solo porque tiene que ser su bebé esto también ¿eh? esto también se me hace ¿sabías que la es su bebé? yo la tengo pintada y tengo allá en la cuenta de mi papá tengo todos ¿no te vas a dar la cuenta? vamos a mi casa vamos a mi casa ¿dónde? vamos a mi casa ¿cómo le vas a dar? le estás dando al sartén como está disparando al otro tiene franco no te cubras no te cubras ni dos si yo quiero no es dinero yo no me cubro yo en el asilo de un mapa aunque estoy rodeado yo me voy ve ah, úsame ¿qué hacemos? no quiero oh, qué tremendo headshot a le echo me dejé el teléfono meょ me kilo me mandó no meласт jeje ya ¡acirá! Me vas a llevar y luego no matas, ¿eh? Aguera, es agua. Ahí está. Con permiso, ¿eh? Ándale. Vamos a pasar a su baile. Ándale. Sí, ahí es. Vamos a mi casa. Cuídate. No manches, es que iba acá. Por aquí estaba así. Así, me hizo así. Y se cayó por ahí. Iba para acá, así. Iba corriendo y le disparé a uno y le metí un jecho. Vamos, espérate. No me balancees. Vale, ya lo voy a traer. Le voy a traer. No, no es bien, supe que se quede ahí. No, no. Esto queda. Esto queda. Esto me va a matar porque es bien buena. O ve por él. A ver si es cierto que está, ve por él. Vamos a mi casa. Espérate. Lo voy a tratar de matar por la ventanilla. Te dije yo que fue menos. Ey, ¿por qué te llevo en la máxima idea? Voy a ver mi casa. 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 Gracias por ver el video